Se trabajó para llegar a esto, a Rivera, a Sicilia, muy cerca de las tierras de Vito Corleone. Aquí estaba el equipo del látigo Coggi. Santo Zacarías, Tito Lecture, lo que por entonces era para muchos la dupla perfecta, entre el entrenador y el manager. Y se llegó a esto, a la caída de Patricio Oliva fuera del INC. Pocos podían creerlo en Italia. Berni Soto que cuenta y Argentina vislumbraba ya la conquista de un nuevo campeón del mundo. La pelea continuaba, pero todo estaba para Coggi. El sueño de todo boxeador es seguramente obtener un título de esta manera, de una manera espectacular y contundente. Es también la mejor forma de entrar a la historia. Cuando vemos esta pelea, invariablemente recordamos aquel formidable piñazo de Carlos Monzón frente a Nino Benvenuti. En situaciones casi similares, llegará la zurda del látigo Coggi. El humilde muchacho que viajaba en colectivo desde Brance en el Luna Park porque quería ser campeón. Ahí está la mano, ahí está el comienzo de una historia, un sueño hecho realidad. No solo nacía un ídolo para los argentinos, los italianos querían también a su Coggi, a un Coggi ítalo-argentino capacitado para pelear por el Mundial con dos banderas. Su historia de ring pudo ser mucho más rica que lo que sus puños marcaron. Sin embargo, inolvidable Coggi en Italia.